Este no es un día más para el equipo Aurora 2 de Bogotá y sus entrenadores Mauricio y Claudia Díaz Por primera vez llegaron a una final de Pony Fútbol como pareja, un lujo que no todos pueden contar Es un proceso de muchos años en el cual hemos estado con estas niñas y si este es el fruto de eso El logro está lejos de ser un producto de la casualidad Primero por los ajustes en la dirección técnica o la llegada de una pequeña asistente a la familia llamada María José Nos tocaba alternarnos para las prácticas y desafortunadamente para ella se dio que estuviera yo y no ella Por un harto trabajo con sus dirigidas De verdad que se lo merecen porque se han esforzado todo un año entrenando cuatro días a la semana con mucho esfuerzo, con mucha dedicación Y hasta por gambetear a la delincuencia con ayuda de colegas antioqueñas Agradecerle al club Formas Íntimas porque el primer día de entrenamiento se nos llevaron los balones un taxi Y pues gran amiga, gran doliente del fútbol femenino Todo por un sueño llamado Pony Fútbol que está a 60 minutos de lograrse si vencen a Limonar de Cali Dejamos en alto el nombre Bogotá, el esfuerzo de cada niña, el esfuerzo de cada padre de familia por estar aquí Aún nos falta un escalón para llegar a la final Claudio Mauricio Díaz, amor de familia y pasión por el fútbol en la final del Pony Femenino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!